Hola parceritos y parceritas, hoy estoy desde la naturaleza, ustedes saben que me encanta y estoy súper feliz, o sea, me siento dichosa porque hace ratos no salía y para mí estar entre la naturaleza es lo mejor, me recarga, me siento feliz. Hoy les traigo un video sobre 10 hábitos que les pueden mejorar la vida, la verdad yo los he puesto en práctica y también he leído, he investigado mucho y puede cambiar de una forma drástica su vida, les puede ayudar a mejorar en muchos aspectos de su vida, así que se los quiero compartir el día de hoy. El primer hábito que les quiero compartir es conózcanse, conózcanse ustedes mismos, a medida que van pasando los años vamos madurando, vamos cambiando y muchas veces nuestros objetivos cambian, es bueno que nos conozcamos, que nos preguntemos de vez en cuando quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos. Esto nos va a ayudar a tener una mayor claridad en nuestra vida. También amémonos, respetémonos, nosotros somos las únicas personas que vamos a pasar con nosotros mismos el resto de nuestra vida y muchas veces nos decimos palabras feas, no nos valoramos y nos irrespetamos, así que cuidémonos, amémonos, valoremonos y reflexionemos sobre nuestra vida, sobre lo que queremos, saber cuáles son nuestros valores que estamos dispuestos a tolerar y que no, eso nos ayuda para poner reglas y tener un camino claro hacia lo que queremos. Segundo hábito es, exprésale a tus familiares cuánto los quieres, a tus amigos, llámalos, construye relaciones, muchas veces nos olvidamos o creemos estar muy ocupados para esto, hace cuánto nos le decimos a nuestros padres que los queremos, a nuestros hermanos, sacar cinco minutos al día para llamar ese amigo con el que hace ratos no hablas, es una gran muestra de afecto y nos olvidamos de esto y al final es tan importante, por ejemplo yo no sé por qué desde niña he sido muy cariñosa y siempre que me levanto pues saludo a mi familia, saludo a mi mamá, a mi hermanito, les digo que los quiero mucho y no me da pena, hay personas que les da pena, a mí no me da pena, en cambio yo soy muy cariñosa, no me da pena expresarlo y creo que tenemos que hacerlo más a menudo, demostrarles a nuestros familiares cuánto los queremos porque no sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros y todo se debe de hacer en vida, igual a nuestros amigos, es muy importante construir relaciones. Tercero, sea amable, da las gracias, pide perdón, saluda a la gente, ¿cuántas veces se nos olvida esto tan básico? Buenos días, preguntar cómo estás, dar una sonrisa, eso mejora nuestra vida y la de los demás, como es de bueno llegar a un lugar donde a uno lo tratan bien o cuando uno se está relacionando con personas amables, se siente uno como más feliz, más querido y es algo que nosotros podemos desarrollar si no lo tenemos y podemos comenzar con pequeños actos, todos los días saludando, dando las gracias cada vez que nos hacen un favor o cuando pedimos algo. Esas pequeñas acciones marcan la diferencia. Cuarto, elige bien en qué invertir tu tiempo y con quién. Muchas veces no creemos, pero el tiempo se pasa volando y dependen de cada acción que hagamos a dónde nos va a llevar a futuro. Por ejemplo, si queremos ponernos en forma, pero en vez de esto simplemente nos quedamos en cama sin hacer nada, pues no lo vamos a lograr. Entonces elige sabiamente en qué vas a invertir tu tiempo. Al igual, con qué personas inviertes tu tiempo. A veces no nos damos cuenta, estamos en relaciones tóxicas que lo único que nos hacen es drenar la energía. Hay que escoger, aunque sea doloroso para nosotros, pero que es bueno y que no tanto. Rodéate de personas que te inspiren, que te ayuden a crecer, porque eso es lo que necesitamos en tu vida. No alguien que te hunda, sino que alguien que también te recuerdes que tienes que tener los pies en la tierra, pero que puedes soñar alto y que con trabajo y perseverancia puedes alcanzar lo que te propongas. Quinto, aliméntate bien. Nuestro cuerpo es nuestro templo, es quien nos va a mantener durante toda la vida o es con quien vamos a estar toda la vida y dependiendo de cómo lo alimentas, tu salud va a mejorar o va a decrecer y te puedes enfermar. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero todo lo que ingerimos y le damos a nuestro cuerpo determina en gran medida la salud de este. Es lo que nos da energía o nos pone cansado o nos cae mal. Así que elige sabiamente cómo te alimentas. Sexto, descansa. Es necesario descansar para recuperar energías, para que nuestro cuerpo se regenere y también para tener una mente más clara, enfocarnos en todas las tareas que realizamos en el día a día. Así que descansar correctamente las horas necesarias y de buena forma lo vamos a ver reflejado en nuestra energía y en cómo desarrollamos las actividades en el día a día. Séptimo, cuida tu salud. Puede que ahora tengas una salud súper buena, que no notes ningún dolor, pero es que las cosas se ven reflejadas a futuro. Así que depende de cómo tú te alimentes ahora, de los hábitos que tengas ahora, vas a notar cómo va a ser tu calidad de vida a futuro. Nosotros no valoramos nuestra salud hasta que nos vemos enfermos. Así que cuida bastante de tu salud, mira qué estás haciendo hoy y cómo esto puede repercutir en el mañana. Si fumas hoy, de pronto mañana te va a dar dificultad para respirar. Si eres sedentario, no vas a poder caminar y subir montañas sin sentirte alcanzado. Puede que no lo veas ahora, pero lo vas a ver reflejado a futuro. Octavo, invierte en ti. Tú eres tu activo más importante. Lee, ve videos, escucha podcasts, métete a algún curso. Está en constante evolución, aprendiendo, porque eso nos ayuda a abrir nuestra perspectiva, nuestra mente, a saber más, a poder resolver mejores problemas y también nos abre muchas puertas al mundo. Muévete. Hace el ejercicio que más te gusta. Baila, camina, pero es muy importante estar activado. Estar haciendo algún, puede ser, ejercicio físico o alguna actividad que a ti te gusta que implique que el cuerpo se mueva. Por ejemplo, a mí me gusta bailar, entonces yo hago una clase de rumba o también me gusta hacer aeróbicos, me gusta salir a caminar, entonces yo prefiero hacer eso que quedarme en un gimnasio levantando pesas. Encuentra qué es lo que más te gusta a ti y ponlo en acción, esté en movimiento. Es muy importante para mantener tu cuerpo en forma y para mantenerte activo con energía. Décimo, haz un acto bueno. Ustedes no saben cómo se siente de bien cuando uno ayuda a otra persona o cuando uno regala una sonrisa o, por ejemplo, cuando uno simplemente con pequeños actos puedes hacer de la vida de otra persona una mejor vida y no tienes que invertir mucho. Puede ser desde un gesto, un abrazo, una palabra a tiempo, hasta si tú puedes ayudar a alguien que lo necesite y que tú tengas la forma, te vas a sentir maravillosamente. Y la ñapa o la enzima. Bueno, hay demasiados hábitos la verdad. Estos son algunos que considero muy importantes en el día a día y que la verdad mejoran nuestra vida y las de los que están a nuestro alrededor. Medita o reflexiona. O sea, tómate un tiempo para respirar, para estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Reflexiona cómo ha sido tu día o proyéctate cómo va a ser tu día. Eso la verdad es que te brinda una claridad y una paz que no te imaginas. Y otro es agradecer. Agradecer por lo que tienes aquí ahora. En vez de quejarte, escribe. A mí escribir me ha servido tanto cuando siento que tengo muchas ideas en la cabeza o tengo muchas cosas y me siento abrumada. Me parece que es un método de sanación. También cuando quiero expresar mis sentimientos hacia otras personas. Me ayuda demasiado para tener una claridad. Cree en ti, en tus objetivos, en tus metas. Recuerda que con persistencia, propósito, trabajo, esfuerzo, se pueden lograr las cosas que uno quiere. Celebra tus pequeños logros. Nadie empezó y alcanzó todo de una vez. No, todas las cosas son paso por paso. Así que ten paciencia. Parceritos y parceritas, espero que les haya gustado el video, que les sirva mucho y bueno, si lo pueden poner en práctica, excelente. Si les gusta el video, pulgares arriba y si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Un beso y un abrazo. Chao.